Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama a lo que vamos a ver para este jueves en la región. Tenemos que continúan los cielos preferentemente despejados. Esta semana va a estar tranquila para nosotros aquí. Vámonos al detalle, a los números, a lo que usted puede esperar. Y es que le digo, mire, por ejemplo, Manzanillo. Va a amanecer en los 19, es tibio. La máxima se va a quedar por los 27 para Tecomán. El amanecer en 16, máxima en los 31. Aquí con nosotros, un poquito más fresco el inicio del día con los 15, pero la máxima alcanzará los 32. Vamos a ir viendo cómo aumenta gradualmente la temperatura y a inicios de la próxima semana vamos a estar por los 34. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!